¿Qué tal hermanitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su rincón preferido, el rincón de Jesús. Me encontré aquí compartiendo la reflexión dominical el día de hoy. Y bueno, el día de hoy quiero mandarles un muy fuerte abrazo a todos los monaguillos hoy en su día, a mis alcohólicos de la comunidad de Reina de Mártires, a todos los monaguillos de la diócesis de Guadalajara, que Dios siga bendiciendo su labor hoy día del monaguillo, de las monaguillas también. Pues para todos ellos, una bendición, una oración, les pido que le vemos por ellos, se da nuestra oración, ojalá que nuestro rosario, las oraciones personales o comuniones que podamos ofrecer por ellos, ojalá que lo hagamos, porque es una labor tan noble, tan bonita y tan cercana a Dios que a lo mejor muchos quisieran tener. Y solamente pues esa inocencia de los niños que bien saben hacerlo, y lo hacen con mucha pureza, con mucha alegría, con mucho gozo. Bueno, pues un saludo fraterno a todos los monaguillos que vean esta reflexión, y a todos cuantos ustedes conozcan, también felicítenlos porque hoy es el día. Yo mañana domingo voy a pedir por mis acólitos de la comunidad, por todos ellos. Bueno, pues para hacer nuestra reflexión dominical, como siempre, vamos a ponernos en las manos de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer esta oración, ahora en este quinto domingo de Pascua, donde meditamos a Jesús, que se ha revelado también como el camino, la verdad y la vida. Cristo nuestro hermano, tú eres el camino, la verdad y la vida. Guíanos en nuestro caminar, abre tú nuestros ojos a la vida, para que en todo cuanto veamos sintamos las muestras infinitas de tu amor. Ahora que nos hacemos mayores, dirige tú nuestros pasos, para que ninguno sea dado en falso. Danos un corazón manso y humilde como el tuyo, que comprendamos, amemos y sirvamos cada vez mejor a nuestros hermanos. Que en nuestros labios no haya mentira, que busquemos siempre la verdad, que sepamos huir de la tentación, que nuestra amistad contigo nunca se rompa. Haznos apóstoles para saber iluminar a nuestros hermanos, con la misma luz que recibimos de ti, para amarles como tú nos amas, para servirles como tú nos serviste a nosotros. Enséñanos a perdonar a cuanto nos ofenden, para que también nos perdone el Padre. Que seamos fieles testigos tuyos, de modo que quien nos vea, te vea a ti. Que el Padre se complazca en nosotros, porque nos vamos asemejando a ti. Concédenos servirte fielmente en este día. Mantenos en tu gracia, sé nuestro refugio y nuestro apoyo. Que todos nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, sean para ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos ponemos en mano de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un saludo a Rosario Esparza, a Francisco Javier Patiño. Un saludote, un saludote hermanos. Gracias por ver el canal. Y espero que estas reflexiones sean de mucha ayuda, pues para todos nosotros, ¿sale? Muy bien, pues vamos a hacer nuestro canto, ¿verdad? Que nos une, que nos une para meditar, pues la Palabra de Dios. Del día, pues este, de mañana, de este Santo Domingo. Que ya empezamos a vivir con las vísperas del día de hoy. Este domingo 7 de mayo. Muy bien, pues vayamos allá. Recordemos que ya tenemos nuevo canto para meditar la Palabra de Dios. Espero que también se lo aprendan. Espero que se lo aprendan, que lo puedan llevar, pues ahí a la meditación también de la Palabra de Dios. Vamos ahí. Se llama Que tu Palabra viva en mí. Muy bien. Como Samuel que pueda escuchar Como María que guarde tu palabra Como José la lleva al corazón Y me mueva a hablar contigo en holgación Como Abraham que se alegra al escucharte Como el ángel fiel a tu palabra Como el apóstol en contemplación Miendo tu gloria no hay mejor habitación Como el maná que en el desierto brotará Como el agua emana el golpe de Navarra Tus recuerdos nunca se vayan El pensamiento que lleva a tu palabra Como el profeta anuncia tu palabra Como el mártir al golpe de Navarra Como Daniel que en ti siempre confiaba Arriba hoy la fe del que te canta Arriba hoy la fe del que te canta Muy bien hermanitos Muy bien. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu de amor, ven a nosotros. Muy bien, vamos a leer el Evangelio Toca el capítulo 14 de San Juan Del versículo del 1 al 12 Dice así En la casa de mi padre hay muchas estancias Si no fuera así Os había dicho que voy a prepararos un sitio Cuando vaya y os prepare sitio Volveré y os llevaré conmigo Para que donde esté yo Estén también ustedes Y donde yo voy Ya saben el camino Tomás le dice Señor no sabemos a dónde vas ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie va al padre si no es por mí Si me conocen a mí Conocerán también a mi padre Ahora que ya lo conocen Y lo han visto Felipe le dice Señor muéstranos al padre Y eso nos basta Jesús le replica Hace tanto que estoy con ustedes Y no me conoces Felipe Quien me ha visto a mí Ha visto al padre ¿Cómo dices entonces tú Muéstranos al padre? ¿No crees que yo estoy en el padre Y el padre está en mí? Lo que yo les digo No lo hablo por mi cuenta El padre que permanece en mí Él mismo hace sus obras Creanme Yo estoy en el padre Y el padre en mí Si no Crean a las obras Os lo aseguro El que cree en mí también Hará las obras que yo hago Y aún mayores Porque yo me voy al padre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy bien hermanos pues Hoy el Señor tiene Justamente otro nombre El evangelio de San Juan Nos va revelando Varias de las características A través de los nombres De Dios nuestro Señor Recordemos el domingo pasado Meditábamos acerca de Yo soy el buen pastor Yo soy la puerta Evidentemente Veíamos como Jesús Este Hacía pues De pastor Y cuidaba esas ovejas Cuida a la iglesia Al redil A todos nosotros Por amor Y da la vida Por nosotros Y vemos Vemos hoy verdad Como Dios se presenta Como el camino La verdad Y la vida Y estas tres características Que acompañan a Jesús Nos ayudan también A recordar De alguna manera Podemos unir también El libro de los hechos El libro de los hechos Las primeras comunidades cristianas Vivían tres cosas Muy importantes Y si ellos eran Los seguidores del camino Como también Así lo hace ver El libro de los hechos De los apóstoles Y después se llaman Cristianos Y después En el siglo IV Con Constantino Católicos Católicos cristianos Porque evidentemente Se entendió Que la misión de la iglesia Era universal Universal Y eso quiere decir La palabra católico Quiere decir Que la misión Es para todo el mundo Quiere decir Que somos cristianos Que seguimos a Cristo En una iglesia Misionera Y por eso Ha crecido Y es también La identidad De la iglesia Porque es misionera Y entonces Haciendo esta misión Nos ayuda a recordar La primera comunidad cristiana Estas tres cosas Que vivían Y que yo Creo que se pueden Unir muy bien En estas tres características De identidad De Cristo Como camino El camino Que es Cristo Y el camino Que nos invita a vivir Y que a veces No es fácil andar Es hacer caridad Entre nuestros hermanos La comunión fraterna Dice en el libro De los hechos Que se reunían Para la comunión fraterna Y la comunión fraterna Viene la ayuda humana Y la ayuda espiritual Que importante Que los matrimonios Como nuestros vecinos Amigos Nuestros padres Hermanos Tengamos esa comunión fraterna Porque si somos cristianos Tienen que llevarnos A nosotros A atender la mano Aquel que lo necesita Tanto humana Como espiritualmente Segunda cosa Jesús dice Yo soy la verdad Evidentemente Dios nos quiere Honestos Nos quiere transparentes Nos quiere fieles Pero no vamos A permanecer En esa fidelidad En esa transparencia En esa honestidad Si no lo hacemos De su mano Por eso Él es la verdad Y para hacernos De esa verdad La comunidad cristiana Del libro de los hechos De los apóstoles Dice una segunda cosa Que hacían La fracción del pan Verdaderamente Dios se ha quedado En ese pan eucarístico Y verdaderamente El Señor Se entrega por nosotros En cuerpo y sangre Dándonos una vida Totalmente diferente Ya no vivimos Por cualquier pan El pan De la calle Engorda El pan de Cristo Salva El pan de la calle A la larga Las cosas que comemos De alguna manera U otra Nos hacen daño De alguna manera De otra también Pues crean enfermedades O sea nadie Está exento de ellos Y vamos Se va degenerando Nuestro cuerpo Al igual que A mí que se va desarrollando Cuando estamos pequeños Pero si ese pan Volvemos a tener hambre Y esa hambre No la sacia el mundo Hasta llegar a la muerte Pues el pan De la eucaristía Si nos sacia La sed más profunda De nosotros Que es el alma Y nos salva Nos redime Que importante eso hermanos Y Jesús dice Yo soy la vida Y el libro De los hechos De los apóstoles Nos habla De que también Se unían para hacer oración No se entiende Nuestra vida Sin la oración Como cristianos La oración Es tan importante Porque es nuestra amistad Con Dios En la medida Que nosotros Oramos con Dios Nuestra vida es Plena Abundante ¿Por qué? Porque tenemos a Dios Con nosotros Porque su amistad Está en nosotros La oración Es hacer amistad Con Jesús Esa es la oración Es conocerlo Porque es el diálogo Con Dios Que nos ama Entonces ¿Qué tanto oramos nosotros? Entonces tendremos La capacidad Y la convicción De que el amor De Dios Es tan grande Que no dejaremos Esa amistad Por otras amistades Que ofrece el mundo Nuestra amistad Tiene que ser Tan grande Para vencer al mundo Al maligno Y sus tentaciones Y pecados Por eso hermanos Ojalá que crezcamos En estas tres cosas Que hoy Dios Nos invita a vivir Sigue el camino De Cristo Sigue la verdad De Cristo Y sigue su vida Para que tengas Una vida Abundante Y plena A su oración Para que entonces Siempre esté Siempre esté Siempre hables En la verdad Para que siempre Actúes En esa verdad Come el pan De Cristo Su cuerpo Su sangre Y por último Verdad Evidentemente También Dios Nos invita Verdad Andar el camino De Dios Y en ese camino La ayuda En nuestros hermanos La caridad Que se expresa Desde nuestra fe Nuestra fe con obras Dios nos invita Verdad A ser práctico Este camino Que lo que vivimos En la oración Que lo que vivimos En la misa Que lo que comungamos Se vuelva un fruto Para aquellos hermanos Y con ellos Se deleiten Que vean en nosotros Otro Cristo Estuvo contigo El padre Preciado Santana No se te olvide Suscribirte A tu rincón preferido El rincón de Jesús Quiero mandar un saludo A la parroquia Verdad De San Elías El día de hoy Me encontré con ellos En una convivencia De monaguillos Entonces les mando Un fuerte abrazo Son un coro Son un ministerio Que también ve el canal Entonces Les mando un fuerte abrazo Allá a San Elías Y veo que está Rosario Esparza También mandando saludos Francisco Javier Un saludote Un saludote A todos ustedes Hermanos Vicky de Bautista También Un saludote Bendiciones Hasta San Judito Hasta Deo Es esa Vicky Creo que sí Y bueno Este Pues nos estaremos viendo Primeramente Dios Dios los bendiga hermanos Que tengan un muy feliz domingo Les doy mi bendición Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Ayúdenme a divulgar Estos videos Con eso me ayudan mucho Llegar a mis hermanos Y ayudarme en esta misión Para que te vuelvas tú Junto conmigo Misionero Echarle ganas hermanos Dios los bendiga Cuídense Adiós Ánimo